Por un solo 1.000.000 de pesos para la caminación de la tarde, 170 compañeros de las mujeres que salen de estos caminos de la noche ya están dando manos de estos caminos a partir de la segunda antena temática. Por un solo 1.000.000 de pesos para la caminación de las mujeres que salen de estos caminos que salen de estos caminos, que salen de estos caminos, que salen de estos caminos por lo menos 2.000.000 años, pero con un poquito de dinero que se cumplan todas las áreas. Un interés en el otro punto de perspectiva por el tiempo que todos los caminos han ayudado a hacer un crimen, a partir de los tiempos de la gente, su promedio no sean. A los promedios de la gente que no nos concentramos, donde le damos apoyo a la gente de los tiempos de la gente, a través de la gente, el centro de la gente, de la gente de los tiempos de la gente, por el regano que no nos construye el agua. ¿Qué es la actitud de los caminos de este regano? Queríamos moverme también en el grano. Vamos a ver, nuestra experiencia de este camino de la mano de la mano, y los que esperaron nació el presente año con año. Se apagará por el 10 de 10 y la primera defensa desde siempre por el 6 de la primera defensa de ver ya lo que se os vi hoy. Les vamos por la intención que tenemos al menos muchas gracias muchas gracias de los trabajadores que tienen, que alumnos de tu familia o de tus hijos personales puedan integrar a este hombre aquí. Te queda, me queda a ti, por eso me gusta bueno, que cuando vayan a una casa, se confundirán y tendrán la creencia de los hijos de los trabajadores. Un padre en tu hogar, la he pasado desde cien veces, hoy se debe a los hijos de los trabajadores, recordándoles que tienes que llevar a la sanación y decirles a todos los compañeros que han sido un amigo que puso en la humanidad, y el derecho a este hombre. Así también, yo no sabía que dije que estén lo que le he tomado en la minuta pasada, por el que ustedes matrimon, por eso, pero, que no es la cara de mis compañeros que repitimos tres años de antigüedad, que se permiten su país, y no me han sido. Se les dio un ejercicio, que muchos tienen un ejercicio, que tienen, posiblemente, que van a poder, en una tienda, en un estado, paseando a los hijos de fuerza, de trabajadores, y los adultos de este tipo, y vamos a provocar el hecho, que de esta vida, para que se vaya, se vaya dando un griego, a este minuto de acuerdo. Un padre de tu familia, pasa a tu hermano, tu hijo y tu hijo, ¿sí? y con la verdadera que sea la verdadera que vamos a ir. Y con un niño, hay un compromiso que se lo hicieron en el año 2018, y yo, que quede bien, bien claro. En el sentido del ritmo, desde el ritmo que estamos recibiendo en el ritmo, a mí también, yo les digo, que el ronero del pueblo, que vamos a tener esta capaña, caída. Dejamos detenernos esta fuente de fe. Los tiempos han sido los caminos y están sumamente difíciles. Dejamos detenernos también que quedan convertidos aquí en la lucha de todos. Finalmente, con nuestra cuenta, quiero agradecer a los tiempos municipales, y vamos a seguir siguiendo, de todos los trabajos que hemos tenido, con la ayuda de la administración, a la presencia de los tiempos, a todos los tiempos. de los tiempos. Y seguir, con ellos, prevenciando a los compañeros que están sentados. de los tiempos. Quiero, por finalidad, y pienso que, que, esta obligada que hay, la nueva que está la decisión que tenemos, la dejamos detenernos, que no caigamos en las relaciones, que no caigamos en las relaciones, que no caigamos en las relaciones. Eh, por mi parte, el tratamiento, bastante, y espero que, virtud, se despliega. Muchas gracias.